Correcto, igual, igual. Entonces hacemos una ruta. Las dos rampas están prohibidas. Las dos rampas están prohibidas. Las otras están pasadas. En la categoría de esta tenemos motos con suspensión directa, sin balanceo, para tener igualdad. No, la verdad los pilotos no los conozco y no los puedo categorizar, pero en el partidor les voy a hacer sacar el casco y les voy a decir que se vean entre ustedes. Entonces, si ustedes creen que ese piloto no está en su categoría, que es un piloto pro y tiene una moto estándar, tendría que subir a la categoría CR, porque el nivel de piloto da. Escúchame, acá no hay ayuda de nadie. Olvídense de que vienen con sus siete, ocho mecánicos que les levanten la moto. Si les levantan la moto y el banderillero me indica, yo voy a tener mi gente con radio. La partida con la primera manga en la mano, a rugir los motores, con a todos los que estremecen fronteras, Javich el Internacional y Carlos Ayala, que les habla. Buenas tardes a todos los riders y a todo este público maravilloso extremo, Javich. Vamos a continuar entonces, iniciamos esta jornada llena de adrenalina el día de hoy, con mucho respeto a nuestro juez federado, al señor Gaja, y a todos los riders, señoras y señores. Muchas gracias, Javich, excelente trabajo al tuyo, a nivel nacional e internacional del globo. Hacemos un llamado, por favor, a los pilotos, a los pilotos que todavía no se han registrado, háganlo en estos momentos, por favor, regístrense, pongan sus firmas, y luego pasan a las revisiones técnicas. Todos los pilotos que pasan las revisiones técnicas y que se registran, van a poder ingresar a las prácticas oficiales en unos momentos, que más o menos, según el juez de carrera, yo calculo, más o menos, a uno a dos. Los pilotos, por propósito, ellos están en un nivel pro, donde pueden, y están ya profesionalmente preparados para estos actos extremos y para grandes jornadas extremas, ¿no? Llenas de adrenalina, por ello, dispuesto a dar caso a todos los alumnos, a la parte de los diferentes localidades que dicen que lo quieren intentar, Categoría estándar, el Enduro Cross, ¿nombre completo? ¿Cuál es el Chacón? Chacón. José Tafur. ¿Tafur? ¿De qué parte Tafur? De Mendoza, representando al final. Excelente. Siguiente piloto, número 73. Johnny Rodríguez. Rodríguez. Limabamba. ¿De dónde? Limabamba. Limabamba. Número 38. Álvaro Lápiz. ¿De qué parte? Molino Pampa. Molino Pampa. Número 24. Yuliño de Chachapoyas. Número grande, Yuliño. Número 54. Tyron Herrera Vargas. Pin el final. Final 87. Alex Guevara. De aquí, de Rodríguez de Mendoza. Rodríguez de Mendoza. 76. Tim Pinal. Bueno, Trauco. 75. Guambo. Guambo. Nombre completo. Jeremia Ruiz Grandes. Vamos, Jeremia, con todo. Valle Dominino. Yeah. Yeah. Casco, casco, casco. Póntelo, sáquetelo. Casco, casco, casco. Casco. Abróchate el casco. Casco, abróchate el casco. Abróchate, abróchate. Abróchatelo. Casco. A otro. Casco. Casco. Abre, abróchate un poquito, un metro, un metro, un metro. Más atracito, más atracito. Abróchate. Sí. ¡Ey! 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 ¡Ey!